¡Hey! ¿Qué tal? Saludos y muy buenas a todos chicos y espero que se les hayan pasado bastante bien Yo soy BigRay360 y pues chicos, el día de hoy les traigo otro video de Fortnite Se trata de un desafío en específico que es de lo que vamos a hablar hoy Y pues chicos, he estado pensando en si subo este video, si lo edito, si lo hago Probablemente ya hayan completado este desafío Pero también chicos, he estado pensando que puede que hayan una que otras personitas por ahí Que no hayan podido completar el desafío o que no lo han completado aún O que no saben la manera de completarlo, aunque es bastante fácil A lo primero ni siquiera yo entendía cómo haría el desafío Cómo iba a completarlo, qué es lo que tenía que hacer Porque pues entraba partida, iba con un compa, pero no se me completaba nada Aunque me hacía kills o no Y pues chicos, pues he descubierto el modo, un modo en el que ustedes pueden hacerlo bastante fácil Y bastante rápido, incluso pueden lograrlo en una partida O pueden lograrlo en dos partidas, las mismas 25 kills que necesitan hacerse en un grupo Pues bien chicos, se van a ir primero que nada al modo de refriega En este modo chicos, lo único que necesitan ustedes es una personita Un amigo, un dúo que vaya con ustedes para poder completar este desafío Y pues el proceso chicos es bastante fácil ¿Para qué necesitamos el dúo? Obviamente necesitamos una personita que vaya con nosotros para que se pueda completar Y pues qué es lo que vamos a hacer chicos Qué es lo que vamos a hacer chicos La persona acá en refriega Tenemos que obviamente de una buena vez tratar de encontrar personas Porque más o menos ese es el objetivo del desafío Pero tienes que tratar siempre de mantenerte cerca con tu dúo De mantenerte bien bien cerca de este Para que se te pueda completar el desafío Y bueno ya te explico, me estoy tratando de acercar a las personitas Bien, o sea, lo que tenemos que hacer es bastante fácil Ya le he pegado unas cuantas balas a ese men Entonces yo no debo matarlo No debo matarlo yo, debe matarlo mi compañero No debo hacerme la kill, sino debo de pegarla Porque el desafío para completarlo trata de asistencia Trato de entretener a este vato para que mi... Como pueden ver se me ha completado uno Aquí va otro, ya le he pegado Así que me marcho, me pongo a un lado Y dejo que mi compañero lo extermine Que mi compañero lo mate A veces algo me pongo un poquito de blanco Porque el tío se está tratando de esconder Bueno ya está muerto Y como pueden ver se ha completado otra kill Se ha completado otra kill chico Y es el modo poquito a poquito En el que nosotros vamos a ir completando el desafío ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vuelvo y les repito Debemos pegarle siquiera una bala al enemigo Debemos pegarle una bala al enemigo Y no matarlo, aunque sea una bala es suficiente Y si puedes dejarlo low Y sabes que está low para que tu equipo De tu compañero Bueno ya se está dado Para que tu compañero pueda terminarlo con más facilidad Pues genial Pero también teniendo cuidado de no matarlo Esto también chicos funciona Si tu compañero también le pega al enemigo Y lo rematas tú Como puedes ver Ahí se ha completado otra kill Y es el modo en el que nosotros Consecutivamente Vamos a ir completando este desafío Sin tener que desesperarnos Sin tener que preocuparnos Y así y nada Por el estilo Y lo completaremos bastante rápido Así que chicos A echarle ganas A completar este desafío Busquen una personita Solo necesitan una sola personita Y si encuentran dos más O tres O los que sean O encuentran dos más Pero en caso de que Se sientan un poquito pesados Tus compas Y no quieran jugar contigo O no quieran entrar a partida O no les guste refriega Solo tienes que Combinarte con un solo de ellos Converse a un solito A un solito de ellos Llevarte a la refriega Y ahí pueden ir completando el desafío O si quieres Puedes compartirle Este video Para que le vea Cómo pueden completar el desafío Y así se van con más ganas Y completan esto Que es muy muy necesario Para desbloquear Los estilos de tiempo extra Que nos está dando Fortnite Y bueno chicos Con esto me despido No olviden suscribirse A este canal Nos vemos en un próximo video Que se la pasen bastante bien Ha sido WeckyRay360 Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau